Nos encontramos en la Escuela de Música Municipal, Francisco de Zico, que hoy está revolucionada porque tenemos visita de otro canal. Bueno, Jorge, contanos un poquito de ustedes, queremos saber, ¿sí?, ¿de dónde son?, ¿de dónde vienen?, ¿por qué decidieron venir aquí a esta escuela de nuestra ciudad? Bueno, mi nombre es Jorge, hago parte de lo que es el canal Unife, un canal de Buenos Aires, y nosotros hacemos parte de uno de los programas del canal Una Mano Amiga, un programa que se dedica a difundir trabajos que tengan que ver con la solidaridad. Diferentes instituciones, desde un comedor, merendero, una institución como esta escuela, lo que hacemos en sí es reflejar un poco lo que es el trabajo solidario y también conocer un poco a los protagonistas, porque, a ver, programas de solidaridad, siempre digo esto, hay muchos, y en televisión, pero siempre se enfocan en lo que es el trabajo en sí de solidaridad. Nosotros como una forma de mimo, de homenaje, de reconocimiento a esa persona que dedica su tiempo de una manera altruista, con el solo objetivo de ayudar, es como hacer una especie de reconocimiento a esa persona, y bueno, conocimos esta escuela, decidimos venir hasta acá, es uno de los primeros lugares que hacemos un poco más retirado lo que es Buenos Aires, y la verdad que nos encontramos con una institución enorme que hace un trabajo muy grande y que impacta en la vida de los vecinos, de los que hacen parte de la escuela, más allá de la música. Y la verdad que nada, estamos compartiendo una jornada hermosa, lo conocimos a Andrés, una persona increíble, muy solidaria, y la verdad que nos recibieron muy lindo, muy bien, y es la primera vez que yo estoy en un lugar en salto en sí, y la verdad que me gustó como lugar y encantado por conocer la calidad de personas que estamos conociendo. Bueno, no puedo dejar de decirte que eso nos enorgullece, obviamente, pero bueno, también nos dijeron que estuvieron recorriendo un poquito de nuestra ciudad, hicieron algunas entrevistas en el balneario municipal, ¿qué les pareció? Digo, ¿qué encontraron allí? Bueno, sin entrar tanto en detalles por ahí, las declaraciones de los protagonistas, como bien decías vos, pero bueno, ¿cómo viste en principio la ciudad? No, un lugar muy lindo, lo charlamos con mis compañeros, llegamos, a ver, yo vengo de Tucumán, un lugar donde la siesta es característica, nosotros más o menos llegamos casi al mediodía, y la tranquilidad ya se percibía, bueno, calculábamos que era producto de que era la hora de la siesta, después charlándolo con Andrés nos contaba eso, que era un poco parte característico del lugar, esa tranquilidad, diferente a una ciudad tan movida, lo que es Buenos Aires, más allá de que no estamos tan lejos, pero la diferencia se nota, y nada, el lugar muy lindo, un pueblo muy cuidado, sobre todo, hablábamos también con Andrés, es un lugar que, gracias a Dios, es un lugar donde la gente, por ahí la parte de lo que es laboral está completa, hay poca gente que está desempleada de repente, y se ve, lo charlamos con la productora, con Victoria, que ella notaba algo que por ahí en Buenos Aires es algo muy común, que es personas viviendo en situación de calle, el típico cartonero, que es muy característico, lamentablemente, en Buenos Aires, bueno, acá lo que pudimos ver es esto, la tranquilidad, un pueblo limpio, un pueblo tranquilo, un pueblo cuidado, Andrés todavía nos contaba algo que a nosotros ya no es para nada común ver, que es que una persona deje de repente el auto con la llave puesta, de repente una bicicleta en el patio de la casa, eso en Buenos Aires no existe más. Si por ahí hay algún hecho delictivo o cosas como esa, son muy esporádicas lo que es en este lugar, con lo que nosotros nos encontramos es esto, la tranquilidad, la amabilidad también de la gente que pudimos hablar, y con respecto a lo que es la escuela y a las personas que pudimos entrevistar, algo que me llamó la atención que cada una de las personas que entrevistamos es reflejar el espíritu de familia que tiene la institución. Hablábamos de que más allá de enseñarles a tocar un instrumento o a fabricar un instrumento es el poder compartir, el poder mantener ese espíritu de familia que lamentablemente por la situación que estamos viviendo, la época en la que estamos viviendo, se va perdiendo un poco, cada uno fijándose o mirándose su propio ombligo, la falta de por ahí de solidaridad, de acompañamiento, de prestar el oído a otro, algo que reflejaban que es muy común en la institución es esto, de que más allá de enseñarles a tocar un instrumento o a fabricarlo, es mantener ese vínculo o seguir fomentando ese vínculo de familiaridad, de compañerismo, de escuchar al otro, de acompañar al otro. Hablábamos con una mamá que nos contaba que una de las alumnas, o sea su hija, que viene a la escuela, llegó acá sufriendo bullying. El acompañamiento de la escuela, de la institución, no solamente fue hacia su hija, sino que también a ella como mamá, ayudándola a lidiar con esta problemática y ayudando a que ella después también, eso repercuta en su hija, que ella tenga las herramientas de poder ayudar a su hija y eso es lo que por ahí me va quedando de lo que voy escuchando, que la escuela tiene eso, más allá de enseñarles a tocar, insisto, un instrumento o a fabricarlo, es seguir defendiendo estos valores que es muy importante, que es conservar ese espíritu de familia. Casi que es una excusa venir a tener un instrumento. Exacto, Andrés describía eso, que la música es casi como la excusa para trascender de eso y seguir defendiendo estos valores. Nosotros siempre lo charlamos, que por ahí cuando hay una necesidad los comedores tienen que existir, somos de los que soñamos con un país sin comedores y que estos lugares sean esto, que sean lugares donde los chicos puedan ir a aprender un instrumento, aprender un oficio, compartir con la familia, pero mientras que esté la necesidad, por supuesto son bienvenidos los comedores, los merenderos, que es por lo general lo que nosotros salimos a cubrir con nuestro programa. Pero sí, que esos lugares se transformen en lugares como estos. Queremos un país con más establecimientos como esta escuela, que es fundamental para el vecino, para la comunidad, y que nos va a ayudar a todo en sí, porque lo hablamos, un pibe que está en un lugar como esto, aprendiendo a tocar un instrumento, es un pibe menos en la calle, es un pibe menos en una esquina, es un pibe menos cercano a las drogas, a la delincuencia. Entonces fomentamos esto, que existan más lugares como este. Excelente. Bueno, Jorge, por último, cuéntenos de ustedes, ustedes van a tener un programa, esto va a salir, digo, en qué canal, de qué medio. Nosotros hacemos el programa que sale todos los sábados a las 20 horas. Yo calculo que este programa, este fin de semana no, el otro. Igual estamos llevando un material enorme, un montón de material, así que calculo que va a ser... Para dos programas, por lo menos. Por lo menos, por lo menos, sacando un montón de cosas. Pero sí, este fin de semana no, el otro por ahí, ya va a estar listo todo este material y va a salir a las 20 horas por UNIFE. Nosotros, se repite también el domingo el programa, así que el que se lo pierda por ahí el día que va a salir, va a tener la posibilidad de verlo. También puede bajarse la aplicación del canal y también tiene la plataforma www.unifetv.com, son los medios que tienen para ver toda la programación de UNIFE y, por supuesto, nuestro programa.